Viernes de la segunda semana de cuaresma, semana dos del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada tarde se nos van los días, y cada tarde el tiempo pasa. Se acaba nuestra vida cada tarde, y miramos la muerte más cercana. Déjame todavía gozar el milagro de tu luz, de tu sol, de tus albas. Déjame gozar el milagro de sentirme vivo, y de nacer para ti cada mañana. Déjame, Señor, gozar de tu milagro, al llegar una vez más la tarde mansa. Porque tú eres el Dios de nuestras horas, el Dios oculto de nuestra esperanza. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto a tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando, y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro, mira. Tú, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia. Porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es Yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. De la Epístola de Santiago La religión, pura y sin mancha ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, en visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y en conservarse limpio de toda mancha en este mundo. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.